Sin dinero para casa, el pelado en la mañana sin tener nada que hacer El mismo olor a cigarro y eso está de aniversario Creo que hoy celebraré contigo afuera Mi equilibrio me condena a estar dispuesto a mentir de mis supuestos Da lo mismo, enamorarte con cinismos, gozar tu mundo de flores O juntarte mis errores para hacer de esto un concierto Aunque viva estando muerto Porque estoy fan, no estoy contigo Ni siquiera estoy conmigo Ni siquiera tengo amigos Para hablar de regresar Gastando plata Viviendo como una rata Y un poco que me arrebata En contra de la sol Se siente y regreso con la misma conclusión Mi equilibrio me condena a estar dispuesto a mentir de mis supuestos No está lo mismo, enamorarte con cinismos En contra de tu mundo de flores Ocultarte mis errores para hacer de esto un concierto Aunque viva estando muerto Porque estoy fan, no estoy contigo Ni siquiera estoy conmigo Ni siquiera tengo amigos Para hablar de regresar Y un poco que me arrebata No está lo mismo Ni siquiera tengo amigos Para haber una depresión Y gastando plata ¡Gracias! ¡Gracias!